¡Wow! Bueno, hola a todas. Cuando creamos el Hackerspace de Malmo, pusimos una norma. Justamente esa norma. Y era que cada chico que venía tenía que traer una chica. A ver si se aplicase el cuento para la próxima charla. Las chicas están en minoría, es una injusticia. Bien, os voy a contar la historia de Arduino, pero antes de ir ahí... Bueno, os voy a contar todo el recorrido de cómo llegamos hasta Arduino. No hemos hecho una prueba de sonido, con lo cual me doy cuenta que mi sonido no sale por ahí. Pero vamos a ver, porque esto es cuestión de... ¿Cómo tengo Linux? Hacer la prueba de que el audio salga por HDMI. A ver. ¿Tenéis entrada de audio HDMI para la mesa? ¿De audio? Sí. Creo que no, solo del proyecto. Vale, guay. Pero le pongo acá al... Vale. Lo amplificamos de forma tradicional. Dale, pues. Mientras David... Mientras... Mientras David prepara eso, quiero contarle a David que de hecho es la directora del Makerspace. Es una mujer. Y se llama Gabriela, pero lamentablemente hoy día se enfermó y no pudo estar acá. Así que de hecho hubiera sido una mujer la que te he presentado hoy día. Ya, ya, la conozco. Por eso me sorprendió. Pero bueno, poniendo con el tema. Yo empecé... Empecé... Bueno, empecé con nueve años. No os voy a engañar. A los nueve años mi padre me regaló un ordenador. Y se olvidaron de regalarme videojuegos. Y no me quedó más remedio que aprender a programar. Y era en Commodore 64. Lo bueno de Commodore 64 es que había una cultura bastante interesante de difusión. Teníamos revistas y había incluso un programa en Radio Nacional de España que te enviaba videojuegos por radio. Algunos eran para Spectrum, otros eran para Commodore y así. Tú te los guardabas en un casete y los podías poner en tu ordenador. Estudié telecomunicaciones. Bueno, me preguntaron que quería ser de mayor. Dije que quería ser inventor. Me dijeron que tenía que estudiar teleco. Así que hola a todos los telecos. Con especialidad en microelectrónica y tratamiento de señal. Tengo dos especialidades por casualidad también. Y tengo que decir que terminé la carrera en el año 98. Pero no terminé la carrera de verdad porque no entré a mi título y me fui a trabajar. En España te daban trabajo sin haber terminado. No hagas lo que yo hice, ¿vale? Experiencia. Porque en el año 2002 empecé el doctorado y no tenía el título. Y no podía empezar, obviamente. Tuve que terminar la carrera como en un mes. Pero bueno, cuando llegué a trabajar, mi primer trabajo no importa. El segundo tampoco, el que importa es el tercero. Y fui profesor en la Universidad de Arte y Comunicación de Suecia. De Marmo, en Suecia, perdón. Y me invitaron a trabajar, a dar clase de programación para artistas. Y el tema es que yo no tenía ni idea de dar clase de programación para nadie que no fuera un ingeniero. Y tuve que reaprender cómo se da clase de programación a alguien que no sabe. Las cosas básicas de matemáticas, física y con una forma de pensar completamente distinta. Y empecé a colaborar con un montón de gente. Y una gente con la que colaboré nos hicimos llamar Research and Development. Como la inversión de Research and Development. Y creamos un grupo que se dedicaba a crear todo tipo de piezas artísticas interactivas extrañas. Y esta pieza que veis aquí es una pieza que hoy en día no se puede hacer. Porque si la haces, lo primero que hacen es que te detienen. Bueno, primero te disparan y luego igual te detienes y sobrevives. Porque llevas un montón de electrónica pegada a tu cuerpo y parece que es una bomba. Pero no es una bomba. Básicamente creamos un grupo religioso que se llamaban los peregrinos del poder. Del poder electromagnético, obviamente. Y peregrinábamos por el mundo buscando la fuente pura de energía. Y entonces nuestros trajes de peregrino llevaban una batería gigantesca sobre el estómago. Y un cable de 220 voltios. Y se sujetaban por atrás con electroimanes. Y estaban calculados para que la batería se gastara en dos horas. Entonces tenías que ir y peregrinar buscando enchufes, pedir que te dejaran enchufarte y conectar tu traje a la corriente eléctrica para recargar. Esto es un vídeo que hicimos para demostrar que esto es cierto. Aquí tenéis la ceremonia de beso de enchufe. Y ahí está la conexión en pared. Entonces el tema era que a las dos horas se descargaba la batería, se soltaban los electroimanes y se caía todo el traje. Y como llevábamos las manos atadas al pecho, básicamente nos quedábamos en bolilla. Lo cual es una ofensa para todo monje que no sea Shaolin. A los Shaolin les gusta enseñar el pecho y tal, pero nosotros no. Bien, este proyecto lo hice en el año 2002. Está muy bien, siempre a tiempo. Y lo que sucedió fue que me di cuenta en ese momento que yo tenía que chuparme todo el trabajo de la electrónica. Y más allá de estar contento por decir, wow, esta gente depende de mí, pensaba, esto es un coñazo. Pensaba, sería interesante que el resto del equipo pudiera rápidamente aprender sobre electrónica y así poder compartir los problemas de la electrónica. Porque a mí también me gusta discutir sobre el concepto y discutir sobre la filosofía del proyecto y no ser siempre el electrónico. Entonces empecé a buscar la forma de crear ese tipo de cosas. Y eso es poco a poco lo que me llevó a crear Arduino. Pero os voy a dar un poco de contexto antes de llegar a esto. Para empezar, desde hace 17 años soy profesor de diseño en la Escuela de Arte y Comunicación de Malmo. Doy diseño de dispositivos electrónicos. Además soy investigador asociado del grupo de Internet de las Cosas y Personas. Llevo, que son cuatro años, en este proyecto. Hacemos todo tipo de investigación. Y soy responsable de un laboratorio en el que los alumnos vienen a crear proyectos. Es un poco como una especie de makerspace, pero dentro de la universidad. Para que os hagáis la idea, este concepto no existía cuando yo empecé en el año 2002 y tenía un laboratorio de 9 metros cuadrados. Daba clases a los alumnos de 4 en 4, porque era irrespirable. Y cuando la cosa empezó a funcionar me dieron 12 metros cuadrados. Pero básicamente lo que me dedico y por lo que me conoceréis es por ser capaz de hacer cosas muy difíciles y muy fáciles. Ese es un ejemplo que hicimos en el año 2010, en el que conectábamos los primeros teléfonos móviles con Android, con Froyo, la versión de Android 2.2, que tenían la capacidad de poder comunicar a través de Bluetooth con dispositivos físicos. Eso es otra cosa que, bueno, pensáis que solo me dedico a Arduino, pero también soy desarrollador experto de Google y me dedico a hacer todo tipo de temas de conexión de objetos físicos a teléfonos móviles. Una de esas características especiales que me hacen muy muy divertido cuando bebo alcohol. Por eso no bebo alcohol. Pero bueno, antes de Arduino lo que hice fue hacer este circuito de aquí. Mi objetivo era poder ayudar a gente a que hiciera proyectos con electrónica. Este circuito, donde se le ponía un microcontrolador sobre el zócalo que está vacío, lo creaban mis alumnos en clase para luego hacer sus propios proyectos. Mi filosofía era, si tú lo tienes en tu mano, si tú lo montaste, entonces tú sabes controlarlo. Es muy distinto que te den algo en una caja y tú lo abras a que si tú lo creas. Esto llevaba 12 horas de montaje para la gente que no sabía soldar. Era un puro placer. La gente se quemaba, había gritos, quejas. Pero al final del día la gente se iba a casa con una placa que funcionaba. Era un pedazo de monstruo que permitía hacer cosas tan interesantes como, por ejemplo, el confesionario automático. Esa es una pieza de museo ya, aquí donde la veis. Esto era un confesionario automático que funcionaba perfectamente, igual que un cura, pero digital. Entonces, aquellos de vosotros que sois católicos lo siento mucho, pero es la realidad. El tema es que yo pedí a mis alumnos que hicieran un estudio de cualquier situación social que se pudiera automatizar. Y no valía algo maquinal. Tenía que ser algo que fuera entre personas, que quitéramos una persona y pusiéramos una máquina. Y a un grupo de alumnos dijeron, ah, pues nos ocurriría poder analizar, por ejemplo, la confesión. Bueno, la confesión, al final del día tú vas a un sitio donde tú no ves al cura, con lo cual podía haber algo ahí oculto. Y haces un proceso repetitivo. Pues tú te confieses y tal. Entonces empezaron a analizar todo el ritual. Pues tú tenías que entrar, entrabas en tu confesionario y te decía al cura, por favor, cierra la puerta. Te cerrabas la puerta. Por favor, arrodíllate. Te arrodillabas. Confesas tus pecados. Empezas a soltar la chapa. Y el cura te iba diciendo, sí. Oh, mal, mal, mal. Claro, claro. Entonces lo que hicimos fue automatizar todo el proceso. Había un reproductor de MP3 que hackeamos, que tenía 90 y pico loops de audio. Y tenías, por ejemplo, 10 formas de decir, cierra la puerta, para que parecía que siempre era distinto. Cierra la puerta. ¿Te importaría cerrar la puerta? ¿Podrías, por favor, cerrar la puerta? Y lo que hacía era aleatorizar cada paso del proceso con un sonido diferente para cada persona. De manera que la experiencia siempre era diferente. Y tú salías de ahí pensando que hubieras estado con un cura de verdad. Aunque era un cura digital. A que le importaba un comino, que te hubieras confesado que no. Tú pudieras estar contando el resultado del partido, que él te diría que sí. Lo divertido del asunto es que esto lo pusimos en la Feria de la Ciencia de Gotemburgo. Y esa Feria de Gotemburgo del año 2004, casualmente, vino alguien de la familia real. Si era la princesa o el rey o qué. Entonces había mucha televisión. La televisión vio una pedazo de caja grande ahí. Gracias. La televisión vio la caja grande y fue a filmar la caja. Y salía un señor, que curiosamente era católico, de los pocos que hay en Suecia. Y le preguntaron, ¿qué es esto? Y dice, un confesionario. Y dice, ¿qué tal funciona? Y dice, es como la vida misma. Y ya, pum. En la tele, la radio, los periódicos. Mi laboratorio aumentó de 12 metros a 24 metros cuadrados. La leche. Entonces me di cuenta, me di cuenta que era muy importante saber trabajar con los medios para que los proyectos de la universidad, que son algo que hacemos en clase todos los días, tuviera una repercusión hacia los alumnos que fuera más allá de meramente sacar una nota. Hacía falta un incentivo que fuera más allá de la nota. Porque la nota al final del día en diseño no vale para nada. Hace el miedo a la carrera y ya está. Eres un buen diseñador o un mal diseñador. La gente lo va a ver en tu portafolio. Y si tienes algo que ha salido en la prensa, tienes mejores puntos que el que no ha salido en la prensa. Otro proyecto interesante y muy divertido fue el Alcofone. Alcofone es un proyecto que está hecho con un Sony Ericsson T610. Me gusta preguntar esto porque conforme la gente se hace cada vez más joven, cada vez salen menos de esto. Pero, ¿quién de vosotros conoció el Sony Ericsson T610? Ahí la gente con barba, lo sabéis. Y las chicas sin barba también, pero no quería decir eso, que las chicas no tienen barba. Bueno, ese fue el teléfono más vendido de Sony Ericsson por mucho tiempo. Y esto es pre-smartphone. Para aquellos que habéis nacido en el año 90 y más adelante, esto es pre-smartphone. Entonces, se programaba de mil formas, pero ninguna estaba bien documentada. Entonces, una de ellas era MoFan, que era un sistema de programación de videojuegos que había desarrollado en una empresa rusa. Y que había que conseguir hablar ruso para poder comunicarse con ellos. Mis alumnos empleaban un traductor en línea, estos antes de Google Translate también. Y conseguían comunicar con los chicos de Rusia para ver cómo poder hacer. Entonces, la idea aquí era, el teléfono no se podía conectar físicamente a nada porque no había ninguna forma legítima, legal de hacerlo. Lo que veis ahí sobre la mesa es un alcoholímetro. El alcoholímetro se capturaba la señal dentro de esa plaga grande que habéis visto. La plaga grande iba a un ordenador. El ordenador lo mandaba a Internet. El teléfono se conectaba a Internet. Se descargaba el número de la página web que poníamos en secreto, que era el número de tu nivel de alcohol en sangre. Y entonces te dejaba utilizar el teléfono. La idea era la siguiente. Como os he contado antes, había que automatizar algún proceso de relación humana. Y los alumnos dijeron, bueno, lo que queremos hacer es automatizar la forma en la que tú sales y cómo bebes cuando sales. Porque los suecos y el alcohol lo llevan todo muy mal. Se empieza a salir como a las 12 de la noche y cierran como a las 2. Entonces, en ese proceso de tiempo hay que beber lo más rápido posible. Pero claro, tú no quieres encontrarte con los amigos a salir. Si no has oído suficiente, porque a lo mejor no te caen bien. Porque hay gente que solo te cae bien cuando has pasado ya por el filtro. Y luego hay gente a la que no quieres ver cuando estás sobrio, obviamente. Te levantas por la mañana del domingo y dices, uh, lo que he hecho. Miras al lado de tu cama y dices, uh, qué mal. Y te vas a comprar café y nunca vuelves. Pues bien, ese teléfono lo que hacía era que había que beber antes de poder abrirlo. Y conforme ibas bebiendo, se iba haciendo la lista cada vez más corta. Primero no puedes llamar a tu exnovia, no puedes llamar a tu madre, no puedes llamar a los amigos pesados. Y al final solo puedes llamar al taxi de confianza. Al que te lleva a casa por un poco más de dinero, por si acaso. Pues bien, intentamos vender la idea del teléfono a Sony Ericsson. Sony Ericsson estaba, ya no está, pero estaba a 20 minutos de nuestra oficina en metro. Y lo que pasó fue que nos dijeron que tenían 4.000 trabajadores, de los cuales un 60 y pico por ciento eran hombres. Y tú sabes cuántos hombres vienen con esta idea del alcoholímetro en el teléfono al día. Un puñado. Nos dijeron que no, que no les interesaba. La empresa que sí lo hizo fue LG. LG hizo un teléfono que tenía alcoholímetro y vendieron 150.000 unidades en nada de tiempo. Así que la idea más disparatada que tengáis, seguro que a un coreano se la podéis vender. Ahí lo dejo. Bien. Bueno, estos proyectos que habéis visto son pre-Arduino. Todo lo que os he enseñado hasta ahora es pre-Arduino. Es decir, lo que sucede cuando llegamos a Arduino es que llevamos todos los miembros del equipo un bagaje detrás de muchos años de hacer cosas. O sea, aparte de esto, yo estudié ingeniería. Terminad la carrera. Yo era el único del equipo con título de ingeniería, por cierto, no hay que decirlo. Mi socio máximo, que siempre ha sido un renegado, había trabajado en inversión, como hacker en diferentes empresas, un montón de cosas. Y luego estaba dando clase en una escuela de diseño en Italia. Tom escribió el libro Physical Computing, que todos tendrías que leer. Dave tenía un bachelor de matemáticas del MIT. Podría seguir, ¿no? Y de repente esta gente, que somos todos un poco raros y hay que decir bastante outsiders, nos encontramos en el mismo sitio al mismo tiempo. ¿Qué pasó? Lo que tenía que pasar. Yo empecé, es que yo haría tal cosa. Otro dijo, yo haría no sé qué cosa. Empezamos a discutir sobre qué era lo mejor. Imagínate, pues en la discusión había dos americanos que tomaban café. Un italiano y un español que estábamos dándonos de tortas todo el tiempo. Pues al final, no sé quién ganó, pero algo hicimos. ¿Qué fue esto? Yo diseñé esta placa en una noche y luego nos fuimos de fiesta. En mi vida he vivido cinco veces, esta fue una de esas. Entonces me podéis achacar la culpa de la forma de la placa. Y hicimos la placa con la idea que habéis visto antes de, tú te lo montas, es tu diseño, para ti es mucho más fácil empezar a trabajar. Y cometimos un error básico. Bueno, hay varias ventajas. Por ejemplo, cuando tú lo montas, todos los componentes del mismo valor están juntos. De manera que todo lo que es difícil de, es que si no sé qué componente va a dónde, pues más o menos se mitiga. Luego, la parte que se suele quemar, que es el microcontrolador, se puede cambiar. Que aquí hay gente que quema microcontroladores. He oído rumores. Y luego, aparte, puede funcionar con un alimentador externo del que tenéis todos en casa. Pues la máquina de afeitar vieja del abuelo, o la máquina de depilar esa que ya no sirve o tal. Pues tienen siempre el mismo tipo de alimentador. Y a partir de siete voltios ya la cosa funciona. Entonces se puede utilizar un montón de cosas que ya tienes. Cables que ya tienes y demás. Error. Bueno, en el año 2005 todavía había un montón de ordenadores que tenían cable serie. Los que no lo tenían eran los Macintos. A ver si adivináis qué tipo de ordenador tienen todos los diseñadores y estudiantes de arte. Ay, cómo lo sabéis. Bueno, la placa con componentes valía como 15 euros. El conversor USB serie valía 25 euros. Entonces empezamos. Esto no puede ser. O sea, aquí hay un fallo. No puede ser que el conversor valga más que la placa. No tiene ningún sentido. Porque nuestra idea era, si haces diez proyectos, tienes que tener diez placas. Para poder dejar la placa dentro del proyecto. No hace falta que la saques cada vez y la atas. Nosotros vemos la placa como un material fungible. Bueno, que se te cae la placa y la pisas por accidente. Pues, oye, coges otra del armario y la pones. ¿No? Para que... Entonces es completamente distinto de cuando yo estudié. Cuando yo estudié, compré una placa para mi proyecto final de carrera que me costó mil euros. Así que le llevaba como oro en paño, así. No, eso soy yo con mi espalda robótica conectándola en el ordenador. Esta no. La idea esta es la... ¿Quieres cortar un trozo? Yo tengo un alumno que le cortó como de los diodos y el LED hacia la izquierda. Le enchufaba una pila. Y la metió dentro de una coctelera para hacer una coctelera inteligente, por ejemplo, que si no le cabía. Entonces la idea era poder quitarle trozos, hacer lo que tú quisieras. Pero ¿qué pasa? Pues que la gente tiene maxi y demás, insisten mucho y luego empiezan... Eso de soldar no me gusta. Así que hicimos esta. Que ya la conocéis. Que es la placa 1. Y la placa 1 se ha copiado miles de millones de veces. No, miles de millones no. Millones de veces. Dejémoslo ahí. Miles de millones no. No voy a mentir. Por supuesto, hay un software que está basado en el IDE Processing, que es GPL, que sirve para poder programar placas. Este proyecto lo falla un poco el gris. E hicimos una página web que ha servido durante muchos años y sigue sirviendo para documentar un montón de información que luego se toma. Se suele generar contenido en inglés. La traducción mejor hecha de todas las traducciones es la traducción al español, que es de forma colaborativa en el año 2010 entre un montón de voluntarios en la red. y que tiene 110 millones de visitantes únicos al año. Entre ellos, espero que todos vosotros. Por cierto, el IDE se descarga, por aquí yo he dado los números fantásticos, este software se descarga una vez cada 2,6 segundos. Entonces, aquellos de vosotros que lo esté bajando en casa cada 10 minutos, por favor, no lo hagáis. Lo estáis jodiendo todo el resto. Por suerte... Eh, le gusta. Por suerte, para que todo esto sea más fácil, establecemos colaboraciones con diferentes empresas para que, por ejemplo, nos dejen el servido de descargas gratis. Porque si no, tenemos que empezar a cobrar por diferentes cosas, ¿no? Y parece que hay intención de que eso siga siendo gratis por el resto de la vida del universo. Así, por dado, es un dato divertido. Cuando la gente pregunta, ¿de dónde viene el público de Arduino? Bueno, pues el público de Arduino, hasta noviembre del 2008, venía mayormente de Estados Unidos, que es la zona verde. La zona verde es Estados Unidos, Canadá y México, que es Norteamérica, pero digamos Estados Unidos. En noviembre del 2008 se publicó un artículo en la revista Wire Magazine. ¿Cuántos de vosotros leéis Wire Magazine? ¿Como tres personas? Bueno, que sepáis que los periodistas de los periodicos que vosotros leéis, leen Wire Magazine. Porque el periódico este publicó el artículo del año 2008 en octubre y en noviembre, ¡pum! En Europa había una explosión, porque todos los periodistas se lo leen. Y de repente todo el mundo se veía lo que era Arduino. Entonces, si hacéis un proyecto, mi consejo es intentar que os lo pongan en Wire. Porque si vuestro vecino no se habrá de vosotros, vuestro vecino un mes más tarde se habrá de vosotros a través del periódico local. Irá hasta Estados Unidos, lo publicará en Wire y la gente dirá en el de Wire. ¡Oh, mira, algo de Chile que mola! ¡Uh! Pero bueno, lo importante es que Arduino está en todos los países del mundo. Aquí no lo veis, pero hay un mapamundi, ¿vale? Imaginaos, mapamundi. ¿De acuerdo? A ver si hago mi truco mágico y aparece el color gris. Lo que le falta es RGB. ¿Qué es lo que le falta? Le falta R, ¿no? Bueno, da igual. El tema es que es un mapamundi que muestra el 2 de abril del 2016, que es el Arduino Day del 2016. Y en este caso hubo 331 eventos en todo el mundo. Este año hubo 499 eventos en todo el mundo. Estamos ahí, a ver si llegamos a 500, a ver si llegamos a 500. Y se quedó en 499. Pero para que os hagáis la idea, estos son eventos en la comunidad. Gente como vosotros que quiere celebrar que hay un proyecto de software y hardware libre y demás. Os lo agradezco a todos, por cierto, y a todas. Y que se juntan de forma espontánea para hacer talleres gratuitos, charlas gratuitas, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que hay un interés a nivel global por cosas como esta. Y os invito a que sigáis trabajando por vuestra cuenta. Pero para que veáis un par de fotografías que siempre me gustan mostrar, tenemos el grupo feminista de Argentina de Arduino Solo para Chicas y la Universidad Técnica de Qatar de Arduino Solo para Chicos. Es como que habría que montar un vuelo de Qatar a Argentina, a ver si se entienden entre ellos. Y bueno, un poco más, gente de todo el mundo. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, es cuando viene la parte divertida. ¿Qué se puede hacer? Pues se puede hacer satélites, hay satélites con Arduino. Sistemas de irrigación, como ya sabéis, sistemas de crecimiento de esas plantas que no podemos hablar porque no son legales, pero es legal plantarlas. Esas, justamente. Yo soy Straight Edge, con lo cual no sé de lo que estoy hablando, pero da igual. Pues voy a mostrar el primer proyecto jamás hecho con Arduino. Es un proyecto hecho por unos alumnos míos en la Universidad de Malmo en el año 2005. Y la idea de este proyecto era tomar control del cuerpo humano. Entonces, ya nos ocurrió la idea. Bueno, yo les pido a mis alumnos siempre que escriba un ensayo antes de hacer un proyecto. Sé que esto puede parecer contraproducente, pero en el mundo de la cultura maker la gente ¡Oh! Quiero hacer un cohete. Y se pone a hacer un cohete sin haber escrito nada. Esto es como el impulso. En mi clase no se puede hacer así porque si no lo puedo documentar. Entonces, escribo un ensayo y luego hace el cohete. Entonces, en este caso, el título de ensayo era algo así como Si el dolor es mi canvas... No, perdón. Si la piel es mi canvas, el dolor es mi pincel. Así. Y el ensayo iba de hacer una piel sintética en la que cuando hacías presión dejabas marcas, dejabas moratones. Lo que sucede es que hacer eso con el presupuesto de mi laboratorio es imposible. Comprendimos un presupuesto de 6.000 euros al año, con lo cual era imposible hacer piel sintética. Así que dije a los chicos, chicos, no se puede hacer. Inventaos otra cosa. Entonces dijeron, queremos tomar control del cuerpo humano. Queremos tomar un bailarín o bailarina que sabe muy bien, conoce muy bien su cuerpo y va a bailar una pieza que le gusta mucho y cuando la esté bailando le daremos un electroshock en la rodilla o el codo. A veces le gusta el electroshock. Y entonces perderá el control. Y entonces el dolor es perder el control. Porque en el fondo el electroshock no da mucho dolor. Solo te fuerza un movimiento brusco. Entonces cuando tú a una persona le das electroshock con las dos rodillas lo que le pasa es que se cae. Se da una hostia de mil pares. Y entonces lo que hay que hacer es sujetar a esa persona con un arnés y colgarla de una cadena para que no se caiga. Entonces es ese momento. Ya no hace falta tener un bailarín. Puedes coger a cualquiera que pase. Y en este caso cogimos a Anders. Vais a ver aquí a Anders. Y vais a ver cómo se electrocuta. Entonces la idea es que tenemos un... Esto es el 2005. Con lo cual esa interfaz que veis ahí está hecha en Director. Está hecha en Lingo. Y ahora otra vez el puerto serie con Arduino. Y lo que hace es que toca una pieza de tecno. Pum, 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 pum. Corta el espectro de audio en cuatro. Y cuando el audio pasa por encima de un umbral da un petardazo en un codo o rodilla de forma selectiva. Entonces empieza a hacer que Anders baile a ritmo de la música. Entonces, quiero romper un par de mitos. Quiero romper un par de mitos. Primero, el mito de que pierdes la virilidad es mentira. Anders tiene tres hijos. ¿Qué creó después de esto? El otro mito es que te afecta el cerebro. Anders ha sido director de empresa. No sé si es bueno o es malo. Igual os interesa a todos ser electrocutados. Los digo para que hagáis el proyecto. Ah, no, que no hagáis esto en casa. Yo tengo sobre el saliente electrónica médica. Sé cómo hacerlo. Entonces, buscad un experto, por favor. Bien, Anders sobrevivió. Otro proyecto es un proyecto que hicimos para una empresa de coches que quería hacer un vídeo viral y querían trabajar con un equipo que es el Bread Domino Trio. Bread Domino Trio, porque son dos, por eso son un trío. Que están sentados atrás del coche y ellos tocan, hacen versiones en Internet. Son bastante conocidos en YouTube. Lo que pasa es que no tienen carnet de conducir y todo el rollo era que tocaran algo con el coche. Y entonces nos pidieron si pudiéramos hacer que el coche se condujera solo mientras ellos tocaban. Entonces el coche tiene ese robot y cuando ellos van tocando el coche se va conduciendo. Este robot lo montamos en cuatro días con una cortadora láser y unos motores coreanos fantásticos que pueden mover 400 kilos. Entonces con un poco de imaginación hicimos el control que mueve el volante, los pedales, los cambios y demás. Cosas que no pudimos hacer, para aquellos que tengáis curiosidad y digáis ¿por qué no empleáis el bus CAN para controlar? Bueno, pues no se puede mover el volante, por ejemplo. El coche no tiene servo en el volante, no se puede hacer. Y entonces había un par de cosas que no se podían hacer y decimos, bueno, pues vamos a lo punky y hacemos nuestro propio conductor. Otro proyecto interesante que hicimos en este caso para la marca de deportes Just Do It. No voy a decir nombres de marcas. Esta marca Just Do It le gusta promocionar el deporte en diferentes ciudades para que la gente se compre sus propios outfits de Just Do It. Y en este caso es en Jakarta, en Indonesia, que es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Mucho más que Santiago. Santiago está bastante bien en el índice de contaminación en comparación con Jakarta. Y la idea era hacer una instalación lumínica de 100 metros de largo para que en los últimos 100 metros de una carrera de 10 kilómetros la luz siguiera a los corredores. Está hecho con 40 arduinos mega originales y 15.210. Os reís por esto, pero es que esos arduinos originales aguantan la lluvia de 12 horas al día del monzón y siguen funcionando. Entonces tiene varios modos. El que habéis visto con los niños es el modo seguimiento. Hay unos sensores que van por zonas y siguen a la gente cuando se mueve. Igual que este del skate. Hay un modo que es el modo Nike Fuel Band. Lo que he dicho, Just Do It Fuel Band. Que es con todo el arco iris. Y luego está el modo 100 metros, que es este. Corres contra la luz que se va encendiendo en 9,58 segundos. Lo cual es imposible ganar. Bueno, nos llevó 16 días montar la instalación. Lo íbamos a hacer en cuatro. Se olvidaron de decirnos que había monzones y que luego había un embargo de componentes y demás. Y luego la maratón se corrió de día. Con lo cual, todo el trabajo no valió para nada. Gracias. Ya que estamos en Chile, he rescatado un proyecto chileno hecho en Suecia. Ahí estamos. Un día me contactó por internet Pedro. Pedro es uno de los muchos chilenos que miraron a Suecia hace años. Y me dijo que estaba ayudando a una vecina, también chilena, que se le había roto el lavavajillas. Y lo que hizo fue hackear el lavavajillas con un arduino y poner una pantalla que le escribe en español para que la señora pueda manejar el lavavajillas. Le escambió todo el controlador y lo programó desde el arduino. Y me sigue escribiendo de vez en cuando pidiendo ayuda sobre termistores y demás que se ha debido a joder el sensor de temperatura. Pero sí, es un proyecto interesante. Aquí lo veis para que veáis si se puede emplear para la automatización de diferentes cosas. Otros proyectos raros. Este es Melvin Oxman. Melvin Oxman es un estudiante de arquitectura que cometió el error de pasar por la puerta de mi laboratorio en el año 2006 y nunca se marchó. Entonces Melvin diseñó el primer casco de realidad virtual con arduino. Hago el chiste, pero... Hice unas pantallas de LEDs para hacer estos típicos patrones de luz como relajantes, ¿no? Y si le ocurrió cruzar los sentidos de las personas, entonces lo que hace este casco es que cruza la distancia de los objetos en sonido y el sonido de la habitación en imágenes. Y como se dio aquel caso, que veis a la derecha. Entonces la idea era poder navegar un espacio con tus sentidos cruzados. Entonces tienes imágenes que nos han de alta resolución para que te da una idea de dónde está el sonido alrededor tuyo y un sonido que te da una idea de dónde están las paredes alrededor tuyo. Así que intenta navegar. Lo que veis a la derecha es el guardia de seguridad del museo que estaba flipando con la pieza. Entonces yo siempre digo si al guardia de seguridad del museo le gusta una pieza interactiva y el guardia de seguridad es que lo ha visto todo, que trabaja ahí todos los días y lo sigue empleando cada noche, es que has diseñado algo bien. Aquí el guardia todas las noches empezaba... No sé si antes o después de fumarse algo. No sé si sabéis la frase que dijo Mark Sutherworth cuando se puso a crear Ubuntu. Dijo, bueno, el primer bug de los ordenadores es que hay que liberar el sistema operativo. Y resulta que, bueno, como os he contado antes, Sony Ericsson tenía una oficina justo al lado de nuestro laboratorio y un día los ingenieros de Sony cuando habían diseñado el Sony Smartwatch 1 se les ocurrió la idea de tocar nuestra puerta y decirnos oye, ¿vosotros que hackeáis cosas? ¿No podéis hackear nuestro teléfono? ¿Para nuestro reloj? Y nosotros, ¿para qué? Dicen, pues, ¿qué queremos? Queremos que lo emplee más gente, ¿no? Que se emplee de otra forma. Y dijimos, vale, sí, bueno, lo podemos hackear. Podemos hacer que se pueda programar desde Arduino. Pero nos haría falta que nos dierais algún tipo de especificado. Y yo, es que tenemos una idea y no podemos enseñaros nada y nos podemos enseñar el fichero de cabecera de cómo se programa pero no podemos daros nada más. Os podemos decir que tiene un acelerómetro que tiene tal y nosotros, ah, bien, cogimos el reto por un puño de dólares. En 48 horas habíamos hecho el ID de Arduino para reprogramar el Sony Smartwatch. Ahí tenéis. Lo publicamos en Internet y en... Esto es acojonante. En 24 horas alguien publicó el primer juego libre para el Sony Smartwatch que se llama Starwatch. Y es un juego con niveles y hay que controlar tu nave que está de abajo y puedes disparar. Lo divertido del asunto es que estudios todo esto cuando hago ese tipo de trabajos lo hago con pseudónimo. Nadie sabe que soy yo hasta un rato después en el caso de que lo diga. Porque si falla no digo nada. Y aquí lo divertido del asunto es que el tipo que hizo este videojuego es un amigo mío pero no sabía que había sido yo el que había publicado el hack del... del reloj. Él vio que alguien había publicado que había un hack del reloj para programarlo con Arduino y se fue a comprar el reloj de propio para poder programarlo con Arduino y así usarlo. Lo interesante es que este reloj valía 80 euros y era muy barato en comparación con los otros Smartwatch que hay ahora por ahí. Son muchísimos más caros. Que sepáis que eso está todavía disponible en GitHub. Se llama Underberg. Pero si lo buscáis por ahí y tenéis uno de estos en casa lo podéis hackear completamente y empezar a jugar con él. Una cosa que se puede hacer con los últimos con los últimos arduinos Arduino 101 que tiene acelerómetro el giróscopo y Bluetooth Low Energy es hackear también tu Android para jugar Pokémon Go con una bola física de verdad. Y aquí tenéis a Marcus que trabaja conmigo en Malmo y se ha hecho su bola de Pokémon. ¡Woo! Ahora hay un pequeño riesgo hay que rutear el juego entonces puede que detecten que estáis haciendo trampas. Pero se puede hacer. Es una de las grandes ventajas de Android que te permite hackear varias cosas. Bueno, eso es lo que se puede hacer con Arduino. Ahora, ¿qué es lo que me interesa a mí? Bueno, pues me interesa en otras cosas. Yo he hecho un montón de proyectos podemos hablar si queréis de emprendeduría a través de la electrónica mucha gente viene y me habla de ese tipo de cosas y yo siempre le digo busca algo que puedas repetir muchas veces lo mismo para poder cobrar desde tu cama. Porque no quieres hacer siempre algo nuevo. Hacer siempre algo nuevo es súper divertido. Pero cuando tienes que dar de comer a niños pagar el alquiler y no sé cuántos si siempre haces algo nuevo y no puedes repetir o reutilizar nada del conocimiento anterior te pasas todo el día reinventando la rueda. O sea, si yo tuviera que hacer cada vez instalaciones como la de Yakarta o hackear coches no tendría fines de semana libres no dormiría y no habría engordado los 20 kilos que engordé en los últimos dos años. Lo cual agradezco. Me hacía falta. Entonces, un campo muy interesante es robótica educativa en el que muchísima gente trabaja. Ahora, mi relación con robótica educativa empieza en el año 2005. Empieza cuando un estudiante chino de mecatrónica me escribe David, voy a hacer como que me escribe el de España o sea que imagínate. Y en mi asignatura me han pedido que programe el 8051 pero yo sé que ese chip es del año 72. Me gustaría programar un Arduino que era el año 2005. Hacía dos meses habíamos puesto una fotografía de una mano sujetando una placa Arduino así en internet diciendo esto es código libre cópiatelo. Y de repente nos llamaba alguien de China diciendo quiero comprarse una placa y nosotros no vendíamos nada. O sea, no teníamos tienda ni habíamos pensado tener tienda. Y él estaba programando todo esto en clase. Este robot de aquí para que los que tengáis interés es de una marca japonesa que se llama Gaken G-A-K-K-E-N Y es una marca japonesa que hace unas revistas que llevan un kit dentro de una caja y tiene una revista pegada a la tapa. Entonces ellos te dan siempre un kit que puede ser una guitarra puede ser esto lo que sea. Pues el chaval tenía esto en clase y tenía que hacerle la inteligencia a su robot. Es un robot multípedo. Y yo le dije mira, ¿es abierto? Esto soy yo respondiendo, ¿vale? Es abierto porque no te bajas el circuito, te lo haces tú con ácido en tu váter y te lo sueldas. En 24 horas me mandó una foto y me dice mira, que funciona. Y me ha mandado una foto de su placa con el LED encendido y yo flipando. Le dije, ¿sabes qué? Yo te mando una placa desde Suecia, no te preocupes. Y le mandó un Arduino desde Suecia y le mandó este vídeo de vuelta. Él, en el año 2005 ya estaba haciendo control de Arduino desde una pantalla táctil, esto es pre-smartphone, ¿vale? Y a través de Bluetooth y programado en Flash. Lo sé, es increíble. Ahí tenéis. No se puede pedir todo, con lo cual lo del Suecia de la cámara no lo maneja bien, pero el proyecto funciona bastante bien, como podéis ver. Venga, céntralo, céntralo. Ahí va, muy bien. Su robot multípedo con su Arduino, con su Bluetooth ahí, adelante y atrás y tal. Le escribí otra vez, dije, oye, gracias por este vídeo, yo sé que lo voy a usar mucho en mis charlas, esto es del 2005, estamos en el 2017, lo sigo usando dos años más tarde, así que lo prometido es deuda. Ahora, la resolución es muy mala. Me podías mandar algo con un poquito más de resolución y como hacíamos el chino-inglés-inglés-chino, no me entendió y me mandó un vídeo de igual resolución, pero de 16 minutos de largo. ¿Qué os voy a poner ahora? No, es bien. Tengo otro vídeo muy interesante en el que él hace una interfase en su ordenador a través de un browser y a través de Bluetooth del ordenador, Bluetooth te encanta, ya lo sé, le manda como más al robot y el robot te manda toda la información de sensores y lo va ampeando y así, es decir, que fue una adelantada a su tiempo. Ahora, ¿qué tipo de tecnologías interesantes? Pues hay un concurso anual que es hacer el robot más barato y toda la gente debería hacer un robot de 10 dólares. ¿Alguien ha conseguido aquí hacer un robot de 10 dólares? No, ¿verdad? Bueno, este robot es de 10 dólares y la idea es emplear mi controlador de Arduino empleando un código fuente que se llama MetaBoard para aquellos que os interese MetaBoard y es un firmware que te permite hacer la descarga por el puerto USB pero luego ya no tiene puerto serie pero todo lo demás funciona igual. Entonces, puedes hacerte una placa con el mismo chip que Arduino con lo cual es 100% compatible pero bajar muchísimo el precio porque te ahorras un chip y un montón de cosas más. Entonces, este diseño del software nosotros lo empleamos para hacer este robot para poder competir en la competición del robot de 10 dólares. Luego no quisimos mandarlo porque nos parecía injusto. Terminó por ganar un robot de 14 dólares que se hacía reutilizando el joystick de la Playstation. Porque tú puedes comprarte el joystick de la Playstation de segunda mano en mercados grises por muy poco dinero le sacas los motores que tiene vibración los pones en los costados y bueno, haces un hack tremendísimo y haces un robot de 10 dólares bueno, de 14. Luego, como sabéis las impresoras 3D libres la mayor parte de ellas llevan un Arduino Mega dentro por ejemplo. Entonces, combinando la electrónica y la impresión 3D se pueden hacer un montón de cosas. Una de ellas es un proyecto que hice una alumna mía que es un robot para trabajar con niños con problemas de autismo. Este robot bueno, cuando los doctores trabajan con niños con autismo tiene un montón de trucos diferentes para poder hacer comunicación. Uno de ellos consiste en tener una serie de juegos de cartas con expresiones para trabajar los sentimientos. Estoy feliz, estoy triste, tal. Entonces, suelen tener, por ejemplo, ositos. Y ositos felices, ositos tristes o tal. Entonces, a esta chica se le ocurrió hacer esa misma idea, pero combinando dos cosas. Una es el sentimiento y luego, ¿qué te hace sentir así? Entonces, los chavales pueden coger un objeto físico, abrir el robot y meterlo en la tripa del robot y luego, con las orejas, seleccionar una expresión y con eso ya poder abrir la discusión sobre estoy contento porque me ha pasado tal cosa. Le da un grado más de complejidad a la conversación. Bueno, os he contado que trabajo en la Universidad de Malmo. Por cierto, yo puedo seguir hablando durante 25 horas, pero llevo 37 minutos. Entonces, cuando queráis me paro. En la Universidad de Malmo, la forma en la que yo doy clase es bastante... Ahora ya no es tan novedosa, pero cuando empecé en el año 2000 era muy novedosa. Pero, básicamente, lo que suelo hacer es que doy proyectos muy cortos con iteraciones muy rápidas para introducir ideas y conceptos. Entonces, en este caso, estos estudiantes, el día que empezaron mi clase, el lunes, no tenían ni idea de software ni de programación, perdón, ni de software ni de electrónica. Para el viernes, tienen que hacer un juego que funcionase con botones y con luces y que uniese las normas de dos juegos diferentes. En este caso, está juntando Trivial Pursuit con Simón Dice. Entonces, juegan uno contra uno y el que pierde a Simón Dice tiene que levantar la tarjeta y le da una misión de lo que tiene que hacer. En este caso, salió Azkard de mono. Tengo el vídeo de a 10 flexiones también, pero no es igual de bonito. Lo interesante es que eso es la primera semana, pero la quinta semana tienen que ser capaces de programar y combinar la electrónica con ello. Ese es uno de los proyectos que hicimos en clase en el año 2009, por ejemplo, que combinaban Processing, como sabéis, es un software hecho en Java de código abierto para programar todo tipo de interacciones en la pantalla con Arduino y les dio la misión de crear un juego interactivo que tenga que ver con aprender algo de la física. Y en este caso aprendían lo que es la generación de nieve. ¿Cuándo nieva? Para que nieve tienes que primero crear nubes y luego tienes que bajar la temperatura cuando está lloviendo, básicamente, si hubiera la presión atmosférica. Entonces, para hacer eso tienen dos controles con los que básicamente controlan la presión atmosférica y la temperatura y juegan a crear nieve. Entonces, tú ganas el juego cuando creas nieve. No es un juego en el que hay que matar marcianos ni conducir más rápido ni nada de nada. Es un juego pedagógico de otro calibre. Y eso es todo código abierto. Bueno, el tema es que todo esto es pre-Github, por ejemplo. Entonces, mucha de esta documentación existe en servidores en la Universidad de Malo en alguna parte. Ahora, lo que me parece muy interesante es que yo introduzco esta idea de trabajar en proyectos en mis alumnos y luego ellos la exportan a otros cursos. Y eso es un curso que en mi universidad diseñé videojuegos y aquí mis alumnos lo que hicieron fue diseñar un videojuego en el que iban a jugar a tener una plataforma de tren de esas que había antes en las películas del oeste, que hay dos tipos ahí bombeando y la plataforma se mueve por la vía. Y el tema es que se dieron cuenta que cuando haces una plataforma de tren para un videojuego si hay un tipo enfrente del otro o tienen dos pantallas o tienen que estar así. Entonces es muy difícil jugar al videojuego y bombear. Entonces se les ocurrió la idea de que estuviera girado. Hay que crear su propio controlador para el videojuego en el que pueden bombear y mirar la pantalla al mismo tiempo. Entonces tienen que bombear y luego tienen que ir cambiando los cruces de las vías para asegurarse de que cruzan bien las vías. Y aquí lo veis funcionando. El videojuego está hecho en Unity, que es un motor de videojuegos que funciona para portátiles, desktop, móviles, tablets, etc. Y un controlador hecho con Arduino. Entonces es un escenario típico de diseño en mi universidad ahora mismo. La gente aprende Arduino en su primer año y aprende programar en su primer año y luego van haciendo proyectos a lo largo de la carrera y pueden o no emplear esa tecnología como pueden emplear papel y lápiz para dibujar. La idea tiene que ser ser capaz de utilizar la tecnología de una forma muy sencilla. Ahora, esa educación formal también está muy involucrada en la educación no formal. Entonces, por ejemplo, pasé cuatro años trabajando en Ciudad de México en un centro que se llama El Faro. Es fábrica de artes y oficios, Faro de Oriente y la idea de estos Faros es trabajar en zonas menos favorecidas en las que los jóvenes no tienen acceso a estudios universitarios. Entonces, aquí en El Faro yo ayudé a crear el Computer Clubhouse. No sé si conocéis lo que es un Computer Clubhouse. Es una iniciativa de MIT de Boston e Intel. Hace muchos años se empezaron a crear salarios de ordenadores en diferentes lugares del mundo en la que había material informático y electrónico para que los chavales pudieran aprender electrónica, programación, vídeo, tratamiento de imagen, etc. Y en este Faro que está en el barrio de Iztapalapa, que es uno de los más conflictivos de Ciudad de México, que es un barrio de tres millones de personas, el Faro atendía a 99 chavales por semestre, más o menos, y con una sola persona. Ese es un poco el concepto. Y cuando yo llegué, el Faro estaba de capa caída, se había convertido en un cibercafé y la gente iba ya a descargarse música y la mitad de los horneros no funcionaban los teclados. No se podía programar nada, no se podía hacer nada. Entonces yo llegué al Faro y lo que hice fue despedir a la persona que lo llevaba, contratar a otra persona, arreglarlo todo, crear programa educativo, todo con software libre, mirar todo a Linux, tirar a la basura las cosas que no funcionaban y buscar equipo nuevo. Y después de dos años de hacer cosas y crear contenido, pregunté a los chavales, ¿os he enseñado todo lo que sé y qué queréis hacer? Y me dijeron, robots. Y yo dije, bueno, no me gustan los robots, pero pegamos lo que podemos hacer con los robots. Y se me ocurrió, diseñé un robot que está diseñando 100% en Ciudad de México. Todos los componentes que hay ahí servían para Ciudad de México. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Ah, perdón. Como señalabas aquí, dije, coño, se está cayendo. Lo más difícil de encontrar fueron las ruedas, pero fue un juguetero que hacía coches de radiocontrol y le convencí para que me vendiera ruedas e hicimos el robot de Ciudad de México que valía como 40 dólares. Y claro, luego los chavales hicieron lo que les dio la gana, ¿no? Ahí tenéis. Puede que reconocéis al personaje, no voy a hablar de él. Pero combinamos lo que era el papel maché, que es una de las industrias del Faro de Oriente. Hacen construcciones de 5 metros de alto para el Día de Muertos en papel maché con la electrónica. En Suecia hay un... En Suecia el colegio termina a las 2 y media de la tarde. Es un problema para los padres. Tú lo sabes. Entonces, claro, cuando eres padre, a las 2 y media de la tarde tienes que ir a buscar a tu hijo al colegio. Tienes que dejar de trabajar y de todo. Para evitar que eso sea un problema para las familias que trabajan los dos miembros, adultos, surge lo que se llama fritids, que quiere decir tiempo libre. Y eso cubre el tiempo de los chavales de 2 y media a 5 y media para permitir que los padres trabajen. El problema de fritids es que es muy antiguo. Lo que hacen básicamente es jugar a la pelota o pintar. Nosotros quisimos cambiar lo que es ese tiempo de 3 horas para introducir nuevas técnicas para que los chavales puedan probar otras técnicas como electrónica, sensores, realidad virtual, etcétera, etcétera. Y creamos una bici de carga que es como un fablap sobre ruedas que podía ir de colegio a colegio trayendo actividades de diferentes materias. Aquí veis a Marí, que es la responsable de este programa y los diferentes experimentos que hizo con chavales. Este concepto parece una estupidez pero de repente la ciudad de Barcelona les gustó y lo han copiado y tienen también sus bicicletas de carga para ir por colegios y hacer actividades. Entonces vimos por ejemplo que el tradicional taller de Arduino obviamente no vale para chavales de 7 años. Que hacen actividades para que aprendan conceptos básicos y luego poco a poco les puedes introducir a cosas como programación pero no puedes empezar directamente con os voy a enseñar cómo parpadea el LED porque el segundo día tienes a cero. Una cosa que pasa con Fritids es que es completamente voluntario. Los niños pueden elegir si tomar o no tomar una actividad. Pueden decir oye mira no es que hoy no quiero jugar al balón me voy a quedar aquí leyendo cómics y si quedan 3 horas leyendo cómics. Entonces para atraer a los chavales tienes que ser capaz de crear actividades que sean suficientemente atrayentes. Ahí tenéis la bici de carga. Eso quería que la vierais. Voy a saltar un poco de los robots de España porque hay un montón. Y bueno os voy a hablar del último proyecto con el que estoy trabajando ahora mismo antes me preguntaba a alguien que estaba diseñando ahora de electrónica bueno pues electrónica diseño más o menos lo que puedo cuando puedo lo cierto es que estoy escribiendo mi tesis doctoral que espero terminar algún día que va sobre creación de plataformas pero en paralelo resulta que la fundación Ashoka de España que no sé si la conocéis me convirtió en una cosa que se llama emprendedor social o me convirtió yo ya soy un emprendedor según parece pero me dio un premio y con ese premio me pidió que me dedicara a trabajar con temas que tuvieran que ver con inclusión de jóvenes y educación entonces dije ah fíjate es que es lo que hago todo el tiempo así que está muy bien y como me dieron algo de dinero dije a ver qué puedo hacer con este dinero para favorecer que más gente tenga que hacer la tecnología y gente que eventualmente no se pueda permitir determinadas cosas y se me ocurrió darle un poco la vuelta a la tortilla y en lugar de ser yo el que hace las cosas ayudar a la gente que está ya haciendo las cosas y se me ocurrió empezar a buscar profesores como Jordi y Marc que hacen cosas con tecnología pero que no se les reconoce porque están en su pueblo en alguna parte y están tan involucrados en su proceso educativo que nadie les ve bueno pues estos chicos de aquí que han creado un grupo que se llama Instronics que es una especie de banda musical de sus alumnos que tocan música lo que hacen es dar clase de electrónica con música y clase de música con electrónica mientras que hay instrumentos musicales por ejemplo con cajas de leche le pegan botones se cagan unos cables para un arduino y eso toca tonos el problema que tienes con eso es que cuando haces la primer día pues la cosa funciona el segundo algún botón se suelta el tercero ya se cae a pedazos y yo les dije yo os puedo ayudar porque lo que yo sé hacer es diseñar electrónica y una tarde diseñar algo como por ejemplo esto que decidimos llamar Fenderino Arducaster por aquí voy a hacer la risa tiene forma de Fender pero no tiene nombre oficial porque si llamase Fenderino de verdad estaríamos a lo mejor en un problema legal que no vamos a estar es el Shield Guitarra para Arduino Uno ¿de acuerdo? y lo sacamos como proyecto y la idea es que es un Shield más o menos así de largo y tú puedes tocar pero lo interesante del asunto es que lo que hacen Jordi y Mark es que intentan que los chavales se suelten ya no con la parte de programación sino con la hora de salir a tocar música ¿cuáles son los programas cuando tocas música? que te puedes ir de tono o que te puedes ir de ritmo la mayor parte de la gente no se va de ritmo y para que no se vayan de tono por ejemplo si tocan blues se encargan de que la escala de los botones sea pentatónica para que siempre estén en tono no importa lo que toquen siempre va a sonar bien de tal manera que intentan que los chavales pierdan el miedo a improvisar y hacen jams gigantescas de 20-30 chavales todos a una selva mesa de mezclas todos tocando y más o menos más o menos suena bien la guitarra saliendo muchísimo éxito muchísimo éxito quiere decir que se han vendido 100 ¿de acuerdo? o sea que nadie venga aquí como wow se hacen millones no Mark y Jordi con esto lo que pueden hacer es hacer talleres pueden salir por ahí para que sea otra gente les hemos echado una mano con pues eso x horas de trabajo para que ellos puedan salir por ahí y hacer mejor clase es un poco la idea cuando la guitarra venda más de 140 unidades empezarán a ganar un poquito de dinero y lo que hacen es tomar peticiones entonces aquí no lo oís porque no tenemos altavoz está tocando despacito o sea la gente la pide que toque despacito y le toca despacito con la guitarra y lo pone en Twitter para aquellos que os interese es abierto.cc y si alguno es profesor podéis tomar la encuesta en la que estamos intentando averiguar qué tipo de necesidades tienen los profesores para seguir trabajando ya como última parte de mi charla os quiero presentar lo que hacemos trabajando con educación formal el tema es que en Arduino mucha gente piensa que bueno todo lo que hacemos es enseñar electrónica y hacer el software bueno pues hace como 6 años que yo ya no hago eso hago contribuciones al software a contribuciones a la electrónica como el resto del equipo pero la empresa Arduino tiene más de 60 personas trabajando la jornada completa y coordinando a cientos de voluntarios por ejemplo la lista de desarrolladores tiene más de 300 desarrolladores voluntarios que colaboran entonces hay que coordinar todo ese esfuerzo y hace falta gente que tome las propuestas las pruebe y las mezcle y nos devuelva código funcional o sea no es tan fácil como llegar me tomo un café y hay veces que sí pero la mayor parte de las veces es que no entonces yo lo que me dedico es a crear programas educativos y el último programa educativo que creé es en colaboración con Intel y para que os hagáis la idea la idea de este programa educativo consiste en buscar todas las capacidades creativas que podamos a través de electrónica y software en este caso empleamos la placa Arduino 101 porque nos dimos cuenta a base de la clase a chavales que muchos de ellos lo que querían era cuando hacían un proyecto que al final lo podían conectar a su móvil y enseñar a sus amigos mira con mi móvil muevo eso porque ahora todo lo que se conecta al móvil es guay bueno pues aprovechemos todas las capacidades que podemos para eso básicamente este proyecto consiste en hacer que un profesor que no sepa electrónica ni programación durante el curso de unión académico aprenda la técnica de programación a través de dar clase a los chavales es decir no tiene que dejar de dar clase sino que mientras va dando clase va aprendiendo sobre la marcha esa es la filosofía de este proyecto y lo hemos hecho a partir de un kit que tiene todo lo que hace falta para dar clase no tienes que dedicarte a ir por ahí buscando cosas sino que ya está todo incluido y ponemos al profesor en el centro del sistema esto se ve muy mal pero en el centro pone profesores los profesores tienen acceso a un montón de herramientas que son como las herramientas de estudio normales es decir un foro videoconferencia y demás pero en este caso solo para ellos es decir no tienen que interactuar con el troll de turno que va a meter baza y tal no es solo profesores entre ellos ellos trabajan con sus alumnos y nosotros no tocamos a los alumnos directamente os voy a hacer un poco una idea de lo que hacemos para los empresarios locales que seguramente tenéis ideas de cómo hacer esto bueno pues para empezar hay una formación damos clase a los profesores una introducción a través de un curso presencial o en línea y luego les vamos guiando a través de diferentes actividades educativas conforme las van haciendo a partir de ahí después de unas 10 semanas de aprender sobre entidades digitales analógicas motores y demás los chavales deciden hacer un proyecto por su cuenta pero hay una importante característica en la parte de actividades formativas y es que no es aprender a hacer el blink y luego aprender a hacer un motor sino es aprender a hacer el blink y ahora hacer un proyecto de 3 días entonces cada grupo de tu clase tienes igual 5 grupos hace un proyecto diferente cada uno aprende cada uno aprende una cosa distinta un poquito distinta de los demás y luego se la enseña a los demás en una presentación interna eso lo repites 5 veces de manera que al final de las 5 veces los chavales ya saben lo que han tenido que aprender de electrónica digital electrónica tecnológica cómo dar clase o sea cómo presentar y tú has aprendido cómo llevar una clase con 5 proyectos diferentes que no es fácil y entonces ya todos juntos llegáis a hacer un proyecto diferente en cada grupo completamente nuevo que luego se presenta en una feria la documentación bueno no se ve me voy a saltar porque no se ve pero el tipo de proyectos que se pueden hacer es por ejemplo este hay 25 proyectos como este en la caja este es Binary LP la idea de este proyecto es emplear tecnología digital para hacer algo un poco diferente aquí lo que veis es un sensor de robots y de líneas que todos conocéis entiendo con el típico sensor CNY70 y lo que hicimos fue crear un instrumento musical en el que tú cuando le vas dando vueltas a la rueda va moviendo ese disco los discos son tres tres números binarios 0-1 lo lees el sensor de sigue líneas y con esto toca una nota diferente con esto puedes tocar diferentes melodías se monta en más o menos 40 minutos entonces hay 25 proyectos como este dentro de la caja para que cada uno de los bloques de contenido los chavales hagan cada un proyecto diferente y luego funcionar funciona bueno no se va a oír pero cuando esto da vueltas toca la cucaracha son como las primeras dos estrofas de la cucaracha lo interesante del asunto es que aparte como tienes una placa con bluetooth se puede controlar desde una app entonces aquí una parte es que la app te permite tocar las notas del instrumento directamente desde la app y aquí toca la escala si quieres lo hago yo ti 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 eso con vídeo sería mejor y luego la otra parte es que cuando tocas el instrumento ves esto sobre la pantalla entre los chavales pueden hacer una relación entre números binarios y notas y al revés pasa que también pusimos aquí a la pobre Sandra un aprieto porque mover la rueda al tiempo que sujeta el móvil es un poco difícil para que os hagáis un poco la idea de cuál es el resultado de un proyecto como este al final de todo el proceso los alumnos hacen sus proyectos y este es un vídeo que hicimos en el museo de la ciencia de Cosimo Caris hacemos todos los años un vídeo como este en el que recogemos el resultado de los proyectos hechos con los alumnos en este proyecto en concreto vinieron 2.500 alumnos el de año este 2017 vinieron 4.500 alumnos cada año precisamente duplicamos y aquí veis diferentes proyectos hechos por los chavales ahí veis un David con el pelo mucho más negro que ahora y uno de mis proyectos favoritos de todos los tiempos va a surgir ahora yo soy un adicto a los libros yo tengo una extendería gigantesca llena de libros y aquí hice una forma de buscar libros con láser ahora vais a ver pasa el invernadero hombre ahí está esos chavales se muestran como tú eliges tu libro en tu base de datos y el puntero de la sede te dice dónde está la estantería uno de mis favoritos en estas ferias los chavales pueden votar por el proyecto que más les gusta entonces bueno esos chicos hicieron un piano y luego pues imaginaos que tocas las notas al tocar las teclas es el proyecto ganador votado por los chavales que es una máquina de hacer pompas de jabón lo mejor es el transistor eso es el transistor físico hecho con un servomotor en lugar de escuchar con un transistor como no se le aseguraría cómo hacerlo pusieron un servo que reciclutaba dos clavos y por supuesto había muchos robots pero los chavales no votaban los robots votaban la máquina de bombas de jabón esta es la parte que me interesa transmitir realmente con este vídeo y que siempre me transmitir y es que hay diferentes sensibilidades a la hora de aprender y si lo hacemos robótica muchas veces estamos limitando las sensibilidades de otra gente que puede crear interés en la robótica aquí veis un montón de proyectos hechos por tanto chicos como chicas había un 40% de chicas en esta exposición y había pues una cantidad relativamente normal de robots pero había muchísimas más cosas y en nuestra clase necesitamos que todos los proyectos intenten llegar a todas las sensibilidades y que la gente pueda hacer instrumentos musicales ropa interactiva maquinaria agrícola lo que se les ocurra lo que se les ocurra pues bien con esto y un bizcocho creo que eso es todo muchísimas gracias que grande David muchas gracias por compartir tu historia con nosotros y ahora antes de terminar tenemos la oportunidad si alguien quiere hacerle una pregunta a David grande chico maker yo tengo entendido que Arduino se llama así por la taberna del rey Arduino ¿cierto? ajá ¿y por qué hicieron ponerle el nombre de una taberna a una placa? bueno es un poco más complicado que eso sobre todo porque te cuento la historia el tema es que donde nos conocimos donde nos encontramos máximo David yo en primer lugar y luego con Tom y así fue en fue en en Ibrea Ibrea es una ciudad bueno de 25.000 habitantes más o menos de Italia Ibrea solía tener una fábrica de Olivetti entonces había una tradición de fabricar electrónica en esa ciudad y lo que pasó lo que pasó es que aparte la ciudad de Ibrea es donde nació el rey Arduino que fue el primer rey de Italia en el año 1000 entonces la calle mayor se llama la calle Arduino la plaza mayor se llama la plaza Arduino y la cafetería de la plaza Arduino se llama la cafetería Arduino y entonces nosotros íbamos a tomar café ahí alguna vez entonces estábamos sentados delante del ordenador intentando registrar el nombre de este proyecto que acabamos de hacer acabamos de hacer acabamos de hacer esta placa y no sabíamos cómo llamarlo muy bien y estamos cómo podemos llamar a todo esto y estamos ahí delante del ordenador de una página que se llamaba Berlios que ya no existe que era como el predecesor de GitHub y predecesor de otra que había antes que era SourceForge SourceForge todavía existe pero Berlios no existe y una página de proyectos libres y queríamos ponerle un nombre que no existiera y como tomamos mucho café queríamos llamarle Capuchino Macchiato yo qué sé di cualquier nombre de café y todos estaban cogidos porque resulta que Java es un nombre de café entonces cualquier proyecto que tiene que ver con Java se llamaba algo con café y estamos y cómo podemos llamarla esto y cómo podemos llamarla esto y realmente fue que se llame como la cafetería Arduino y salió el nombre eso es poco la historia y pusimos Arduino y vimos que nadie tenía Arduino y digo es fantástico y luego resultó que Arduino era una marca de cafeteras Victoria Arduino y bueno indirectamente terminamos con el mismo concepto pero sin saberlo esa es la historia Hola yo dirijo un colegio de 1700 alumnos de un sector de gente bajo ingreso y estamos enseñándole Arduino por dos años a unos 500 niños preadolescente y adolescente y este año vamos tenemos unos robots y les enseñamos a programarlo usarlo y buscando pasar a una etapa de que hagan proyectos como tú dices no solo robótica este año ahora vamos a inaugurar un Fab Lab en el colegio porque vamos a ser el único colegio de tener un Fab Lab en Chile o en Santiago y mi pregunta es ¿cómo puedo yo acceder más en profundidad a estos proyectos que lo encontré interesantísimos porque como tú dices hay chicos que no les interesa la robótica pero acá sí les interesa la música escribir, etc. ¿cómo podemos tener más acceso a esta experiencia que tú has tenido? Sí, bueno la que has visto de la música los chicos de Instronics están dispuestos a hablar con quien sea están por publicar un documento van a hacer un crowdfunding ahora para hacer un documento abierto sobre cómo dar clase de música con electrónica y tienen mucha experiencia estoy seguro que si les escribes estarán dispuestos a hablar contigo pues a través de Twitter puedes ir directo a Arroba Instronics y si no me mandas un correo electrónico y yo te pongo en contacto desde el proyecto abierto que es el que llamas para profesionales en castellano tenemos la intención de trabajar con quien traiga propuestas que podamos cubrir y si no intentar hacer matching con otra gente para que ayudara a la gente luego hay un montón de iniciativas que han publicado proyectos entonces por ejemplo en España ha habido un proyecto que se llama el cable amarillo que lo ha hecho la región de Murcia que puedes buscar está en GitHub todo está publicado de forma abierta y hay otro proyecto que se llama No más semáforos que es un proyecto que está surgiendo ha emergido de los profesores los profesores no están de acuerdo con que todo el mundo haga semáforos igual que yo no estoy de acuerdo con todo el mundo haga robots y han empezado a publicar en GitHub una lista de proyectos para educación que no sean semáforos entonces hay de todo instrumentos musicales de ropa interactiva de todo y lo que es más que nada son índices que la gente hace índices de proyectos que ya existen lo que yo quiero hacer es hacer un repositorio de proyectos solo para profesores que es lo que me gustaría hacer en el futuro porque sí que es cierto cuando pones una lista de links esos links terminan por morir antes o después y entonces tienes que tener un lugar que sea más bien fiable y que sea como una especie de enciclopedia abierta de esos proyectos para que la gente los pueda seguir usando a través del tiempo y es mi siguiente gran plan maquiavélico para la dominación de internet a ver ¿cómo lo hacemos? pero vamos insisto estos proyectos que he visto son fácilmente accesibles todos ellos ¿por ahí más preguntas? por acá por acá atrás hola como educador tú estás compartiendo permanentemente y la historia de Arduino también es eso es compartir por eso es abierto entonces ¿qué le pasa a la persona cuando ve que alguien toma algo que es abierto pero te copia la marca? entonces ¿qué pasa con los archuinos y los arduchinos o los arduchinos ¿cómo ven ahora? ¿cómo ven que eso es compatible con la fundación Arduino y con la empresa Arduino ¿cómo siguen adelante compartiendo cuando la gente te copia? aun cuando compartes lo que pone en la disposición de todos hay que decir hay lugares en los que jamás habríamos podido llegar si no hubiera habido antes alguien haciendo una copia es decir Arduino cuando se fabrica cuando se fabrica en Italia o Alemania o en Estados Unidos ahora se fabrica en muchas partes de forma oficial tiene un precio que tiene que ver con respetar condiciones laborales de la gente con la que contratamos con un montón de cosas y tiene un precio que desafortunadamente es el que es es muy difícil bajarlo se puede bajar pero si lo bajamos pues a lo mejor el que no come a fin de mes soy yo entonces ahora hay una cosa que hemos aprendido y es que abre unas posibilidades increíbles para que otra gente pueda trabajar en el espacio en el que nosotros no podemos entrar entonces aquí en Chile en dos días he descubierto que hay por lo menos tres placas diferentes está la del indio pícaro está la de ¿cómo era? ¿Muduino? ¿Muduino? y está la del Make a Space no sé cuántas habéis hecho del Make a Space cuántas placas habéis hecho del Make a Space en total cuántos cientos y aprovechando ya que David está haciendo publicidad en la placa ha visto que nos quedan las últimas seis unidades de la primera copia de este robo oficial de los placas que han liberado pero voy a decir si habéis hecho cien placas de esto como tú comprenderás el abogado de Arduino no va a ir a molestar a nadie por cien placas de esto se hacen treinta mil ya bueno pero habéis pagado el bit de USB o empleáis el bit de Arduino ¿ves? claro o sea el tema es que nosotros además liberamos todo para que la gente pudiera hacérselo ¿cuál es el problema? que si te vas a ver cien placas para ti y tus amigos pagar el bit es un inconveniente porque son dos mil tres mil dólares al año y dices bueno nosotros no vamos a hacer no vamos a hacer nada no tiene ningún sentido ir a fastidiar a la gente por eso ahora si llega Arduchino y te la venda por buena como las muchas que firma hoy esa parte pues sí que fastidia un poco no por nada sino porque creo que todo el mundo estaría perfectamente contento en comprarlas yendo que se llama IT Dino como hay variables o lo que sea y nosotros no nos sentiríamos molestos en nada las cosas se llamarían como son y ya está entonces es la parte por la que intentamos luchar que nuestra marca sea nuestra marca y las otras marcas sean las otras marcas y coexistamos porque lo que sucede es que cuando de repente un desarrollador emitir a Argentina por ejemplo emplea la placa de la marca que sea si le ocurre una idea propone una mejora para el software por el caso beneficia a todos y por eso tenemos 300 desarrolladores pero que no son solo desarrolladores nuestros son de Seed Studio que hace Seed Uino son de de Tinsy Tinsy es un súper gran colaborador son de Adafruit son de Sparfan son gente que está vendiendo sus propias placas y aún así le conviene colaborar y por eso viene luego parte la idea de la fundación la idea de la fundación es coger toda esta propiedad intelectual que en el fondo ya es colectivamente libre y dejar libre para todos ahora sí hay que hacerlo bien porque luego se da la pregunta de por qué no se ha hecho ya bueno pues que hay que hacerlo bien y se busca el formato apropiado para hacerlo lo mejor posible entonces yo la verdad es que no me siento mal me levanto por la mañana y me siento de puta madre y y para dejarlo claro también que eso me preguntan a veces no soy millonario gracias buenas son dos preguntas la primera por qué la plataforma de ABR Admel por qué empezamos a trabajar con microcontroladores Admega y el otro la vuelta de tuerca porque lo explicaste bien en tu presentación con respecto a cómo abrir la programación el tema de proyectos de educación pues al revés entrar más en el tema de programación enseñar la programación entrar a microcontrolador directamente esa es la vale bueno la razón de usar Admel es muy sencilla la italiana era mucho más fuerte que yo me voy a dar un puñetazo y no me quedo más remedio que no no yo tenía diseñado una placa con el PIC de la familia 18F que tenía bluetooth nativo en el chip pero hubo una conversación que lo cambió todo y Máximo me dijo David es que yo uso Mac y yo le dije ya es que yo uso Linux y le dije y entonces dije claro pero al final del día el 70% de los desarrolladores emplean o el 70% de la gente en el mundo emplea un sistema operativo Windows 70% se dice pronto el 15% emplea Mac y el 15% emplea Linux entonces desde un punto de vista de la democracia y del derecho de uso yo dije contra tiene razón el compilador para Admel era libre esa VRGCC y se podía compilar para los tres sistemas operativos de forma similar no era difícil entonces claro desde el punto de vista se caía de cajón había que hacerlo con Admel se caía de cajón Microchip se dio cuenta más adelante Microchip al principio se negaba a hacer nada que pudiera compilar porque pierdes control el momento que tú lo haces pierdes control como empresa pero Admel fue muy inteligente y le dio la vuelta por completo al negocio pasaron de tener un 90 y pico por ciento del mercado de Microchip en las universidades a tener un 90 y pico por ciento Admel y fíjate que Microchip daba los chips gratis a los estudiantes te ibas a hacer un proyecto y pedías muestras y las mandaban gratis donde estuvieras Admel no Admel cobraba pero ¿qué pasaba? que Admel te decía ¿sabes qué? todas las herramientas son gratis al cien por cien igual que la puede emplear un ingeniero en la NASA la puedes emplear tú mientras que Microchip te daba un software que estaba acapado solo podías tener un programa de tantos bytes entonces no podías llegar a tener el mismo nivel de control y la gente prefería tener todo el control en su proyecto y tener algo más real y por eso Admel ganó la batalla y por eso Microchip tuve que comprar Admel por cuatro billones de dólares a mí me rompió el corazón pero pero esto que es el mercado es así ahora mismo lo que vais a ver ya que pregunta sobre esto vais a ver cada vez más fusiones la capacidad de cómputo bueno eso es una teoría que yo tengo para una investigación que estoy haciendo pero la capacidad de cómputo está llegando a su límite máximo en lo que son transistores con la tecnología que trabajamos ahora la ley de Moore prácticamente ya no se respeta él lo sabe y entonces lo que está sucediendo es que la capacidad de cómputo que hace falta para un montón de cosas ya la tenemos tú quieres tener un sensor aquí en este cuarto que mira la temperatura y que te lo envía a internet pues tienes el chip ESP no sé cuántos que vale cinco dólares y ya te hace todo eso y lo manda por wifi ¿ya hace falta más que eso? yo creo que no en términos de capacidad de cómputo en términos de a lo mejor de batería sí pero capacidad de cómputo no entonces ¿qué pasa? que muchas empresas ya no pueden competir por hacer los más transistores ya no tienen sentido tienen que competir por las más prestaciones o competirán por tener el mismo footprint con las mismas patas pero que cambien por dentro y corra el último Linux por ejemplo entonces desde ese punto de vista ¿no? pues ya no queda mucho que hacer en hardware desafortunadamente los ingenieros de hardware vamos a morir no, es broma hola últimas dos preguntas ¿sí? hola hola David llevo 10 años enseñando Arduino en una escuela de diseño en Talca y lo he trabajado de todas las formas posibles desde hacer cosas sencillas y cosas complejas y hay algo que me siempre te quería preguntar ¿por qué entre el pin 7 y el 8 la distancia no es regular? eso es máximo la culpa es de máximo bueno la cosa es así la historia es así exactamente ¿vale? en esa conversación en la que estamos hablando sobre cómo hacer cómo no hacer yo tengo mi placa tú tienes tu placa cómo harías esto cómo harías aquello Máximo dice bueno yo enseñé mis prototipos ¿no? y Máximo dice el mío es así me dice su prototipo yo vine al prototipo y le digo yo creo que esa placa que tienes no va a funcionar me dice ¿por qué no? digo porque te falta un transistor de polarización de la señal que entra del puerto serie y me mandó el fichero de Eagle y me dice a ver arréglalo y yo diseñé el primer Arduino el primer Arduino fue un pique fue una revancha más o menos entonces lo rediseñé para que tuviera ese transistor pero el diseño original de Máximo el conector ese de arriba estaba separado y yo no me di cuenta yo lo dejé así pero puse el otro conector y calculé y pensé que lo ponía a la distancia buena y lo puse a la distancia buena 0,1 pero el suyo estaba a 0,05 y luego le di la forma así en la esquina para que la placa cuando la dibujas en la pizarra veas siempre que es derecha que es izquierda para que sea más fácil comunicar y tal y se quedó con ese error hicimos hicimos las primeras placas no nos dimos cuenta la estábamos usando todo contentos ah, sí, esto funciona bien jajaja, qué divertido no, pero claro todavía no empleamos per favours encima todavía y entonces hicimos 2.000 placas USB que fue la primera inversión entre Máximo y Aluca y yo y pusimos cada uno unos cuantos miles de euros pensando jamás ver este dinero en mi vida este dinero lo pongo aquí jamás lo voy a volver a ver y de repente al mes me devolvieron el dinero yo estaba flipando en colores o sea, la cosa pegó y entonces la gente dijo oye, es que no pueden perder per favore y nosotros quedamos con él es que ya hemos entregado mil y pico placas no podemos pensando hemos entregado mil y pico placas si en ese momento lo hubiéramos cambiado en el año 2005 ahora ya no tendríamos esto pero dijimos es que ya hemos dado mil y pico placas ¿cuántas más podemos hacer? hace 10 millones de placas ¿no? bueno, pues hemos creado hemos creado un virus ha creado un error de legacy por eso acabamos de sacar ahora mismo el formato maker MKR que es una placa más rectangular fui siguiendo un formato más estándar ahora y ya corrigiendo ese error pues es la historia de verdad y ahí uno está borracho tenemos la última pregunta hola hola David una pregunta un poco más de afuera ¿has tenido visto casos o experiencias en los cuales han querido estandarizar un poco más la placa para agregarla a otro producto cosa que se haga parte de ese producto por ejemplo no sé alguna grande marca que ha querido darle un atributo como te tuve inventar un refrigerador o algún instrumento de la casa o algo que se estandarice ¿me entiendes? como que se meta dentro de otro producto este es un gran debate el debate de voy a hablar de ello durante horas y ella lo sabe el gran debate de hasta donde puedes estandarizar o cuánto le puede gustar a la gente tal o o puedes hacer elementos reprogramables o sea puede la gente comprar un frigorífico reprogramable y la pregunta es ¿para qué cojones? con perdón es que ya estoy en la fase de vamos a contar chistes claro tú vas a Electrolux o a Bosch y dices hey molaría cantidad un frigorífico reprogramable y te dicen pero ¿para qué? ¿para qué? ¿no? si nosotros llevamos teniendo frigoríficos 150 años y funcionan ya y el gran problema ya no es tanto ese ya no es tanto ese te puedo poner otro ejemplo durante el del año 2012 al 2015 trabajé en un proyecto de investigación que se llamó SANS y consistía en crear cocinas conectadas a internet la placa Arduino Jun es una consecuencia de ese proyecto nos decía falta crear una placa en la que podías conectar a cualquier electrodoméstico de tu casa hackearlo pues bien con relés sistemas de sensores y demás y conectarlo a internet entonces hacía falta algo como eso entonces Jun surgió para eso y empezamos a hackear todo tipo de electrodomésticos lavadoras hornos frigoríficos máquinas de hacer pan no me preguntes por qué pero había italianos en el proyecto que querían hacer pizza entonces había una máquina de hacer masa y el gran problema que había era que la electrónica de tus electrodomésticos no vale un pimiento es lo más barato y lo más cutre que te puedes imaginar por ejemplo la máquina de hacer pan que vale 120 euros tenía un circuito de una cara y tenía la cara B con puentes ¿sabes cuánto vale la diferencia entre un circuito de una cara y un circuito de dos caras es a lo mejor de 20 céntimos de euro pues por los 20 céntimos de euro prefieren tener alguien en China soldando los puentes a mano ese es el nivel entonces claro hacer que hagan electrodomésticos reprogramables es como para entonces no va a pasar va a pasar ahora que mucha gente quiere conectar ya cosas a internet pero hay una cuestión de seguridad que no pueden dejar que la gente reprogramen los electrodomésticos porque pueden cometer un error y tener un accidente haría falta que se creen marcas igual que se creó la marca de Fairphone por ejemplo que se creen marcas de electrodomésticos de hardware libre con una licencia que establezca usted es libre de hackear su electrodoméstico Anchas Castilla es decir hágalo usted bajo su responsabilidad pero ahora tienes que tener por lo menos la misma calidad que tienen los demás y sales con 100 años de desventaja ese es el gran problema que tienes sales con 100 años de desventaja pero yo os invito a todos a que creéis marcas de electrodomésticos libres yo soy el primero en comprármelos ahora bien y esto es una frase que dijo el vicepresidente de la fundación de Linux pasó en el año 2008 sucedió que Microsoft empezó a enviar cartas de Seasure Disease a un montón de instituciones públicas en Latinoamérica que estaban empleando Microsoft Windows y Microsoft Office sin pagar sabes Microsoft ha empleado esa política de expansión durante muchos años deja que la gente emplee el software que lo copien y un día cuando descubren por ejemplo que el ministerio de no sé qué de Argentina está empleando el software tal le manda una carta y dice oye que estáis empleando el software gratis tenéis que pagar que es que es una empresa de una marca que vale tanto y no nos queda más remedio porque es una institución pública y que van a hacer no van a decir no entonces hubo un artículo en el país en España sobre este tema no sé cuantas instituciones públicas incluida la embajada de España que tiene licencias de Microsoft pero emplea las copiadas están empleando software copiado de Microsoft y el vicepresidente de la fundación Linux dice esperamos que así la gente emplee más Linux porque en el fondo es libre ese es un error no hay que emplear Linux porque sea libre hay que emplearlo porque es mejor entonces si haces electrodomésticos libres hazlos mejores por la razón que sea que los que compramos de Bosch para que la gente te los compre porque son buenos electrodomésticos no porque son libres si además son buenos electrodomésticos y son libres serán de puta madre yo seré el primero seré el primero en comprármelo muchas gracias gracias aplausos aplausos gracias Gracias.